La ciudad te va a comer Y si corres no la puedes ver Piensa en ti, volteate Que la escuela también va por ti A chicarle no hay de otra Si te sientes solo, no estés triste Piensa en mí, márcame Que siempre puedes copiar en mí Si yo pienso, si yo pienso Siempre ser en ti Si yo pienso, siempre ser en ti Si yo pienso Si yo pienso, siempre ser en ti Qué novedad Que mi escuela ya no te gustó Y te pusiste a cantar Oh, oh, oh Prefiero seguir soñando Y seguir viajando Un día más Un día más Una vez más Y darme cuenta Que eres sueño Se hace un plan Un día más Un día más Un día más fuerte Ya en nada me interesa Toma de la mano Que esta es la última sorpresa Saludo a mis padres Que me miran desde arriba No digo que estén muertos Solo está llenos de vida Como yo Como tú y como yo Como yo Como tú y como yo Como tú y como yo Un día no me importa más Todo lo que digan detrás Lo estoy logrando No se nota Pero un día sobras más Pero un día sobras más En mí En mí En mí En mí Amén. 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 Amén.